José María Román y la delegada de Fondos Europeos, Ana González, han presentado las actividades que se desarrollarán en Chiclanas el próximo 21 de junio, coincidiendo con el Acto Anual de Comunicación de Fondos Europeos, con el fin de dar visibilidad e incrementar la concienciación de la ciudadanía sobre los resultados y el valor añadido de apoyo de los fondos europeos en España. Un evento de carácter nacional que tiene el objetivo de seleccionar, premiar, comunicar y difundir proyectos que hayan recibido financiación por parte de fondos europeos de gestión compartida. Durante la rueda de prensa, representación de las actividades que se ha desarrollado en el Hub Digital ubicado junto al Centro de Iniciativas Juveniles Vox, el regidor Chiclanero ha recordado que ha logrado más de 30 millones de euros de fondos europeos, lo que ha permitido tener un nivel de inversión muy importante. Todo ello tiene que ver con un trabajo del día a día, según el alcalde, vinculado a la Oficina de Proyectos Urbanísticos y al Gabinete de Alcaldía, que han trabajado junto a la Intervención, Contratación, Secretaría General u Obras. Román ha resaltado igualmente que el lema En Chiclana Europa se siente es acertadísimo, porque se ha trabajado duro para que sea así, gracias a una magnífica planificación por parte del equipo técnico que ha permitido acceder a una importante cantidad de fondos europeos, cofinanciada con aportación municipal. Abrir un puerta a puerta a la ciudadanía para que vea muy claramente cuál es la importancia que tiene el Fondo Europeo y lo que es capaz de transformar, ¿no?, cómo es capaz de transformar. Y entonces acercar los fondos europeos, más allá de las instituciones, a la ciudadanía, ¿no? La intención que tiene Europa en este contexto es que en cada ciudad, en las ciudades, en las ciudades medias, pues todo el mundo sea consciente del rol, el papel que juegan los fondos europeos como unidad de transformación de las ciudades. Tener en cuenta que cuando decimos o podemos pensar de qué hablamos, pues hablamos de, como decía, de este equipamiento, o hablamos de la estación de autobuses, o hablamos de la Torre Mirador, o hablamos también del espacio museístico Nueva Gadeira, o hablamos también de los carriles bici, o hablamos de la Alameda del Río, o hablamos de la calle Fierro, o hablamos de las obras que vamos a tener en la carretera de Arana Verde, o de las obras que vamos a tener en la carretera de Fuentamarga, o hablamos de fondos europeos que vienen también para la Antigua Nacional 340, o hablamos de barriadas, ¿no?, porque hay que decir que gracias a estos fondos europeos se han podido colocar los ascensores en la barriada de Calabina, ¿no?, o se han podido hacer obras de mejora en la variedad de allí de la variedad del campo de fútbol, o en la calle Azalea, o en la parte de La Longuera también, son actuaciones que son muchas cantidades de dinero, muchos fondos públicos que al final transforman, incorporan calidad de vida, incorporan equipamiento, también con fondos europeos se ha hecho el co-working digital de la calle Seguimundo Moré, y por tanto una cantidad de actuaciones realmente increíble, ¿no? La delegada Ana González, entre otras cosas, ha desgranado el intenso programa de actividades que comenzará mañana, día 9 de mayo, Día de Europa, con el izado de la bandera europea, y lectura de manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias a las 10 y media de la mañana, a las puertas del Ayuntamiento. Y ahora toca el que trasladarlo de alguna manera a la ciudadanía, trasladarlo para que todos y todas seamos conscientes de lo que se ha hecho, de dónde se han invertido los fondos, porque no todo vale, es decir, todas estas actuaciones en infraestructura, en accesibilidad, en equipamiento, son líneas estratégicas que se lanzan en la convocatoria y nos gustaría poderlo utilizar en otras cosas, pero algunas veces no se puede, y eso también hay que aclararlo para trasladarlo a la ciudadanía. Mañana comenzamos con el izado de la bandera de Europa, va a ser a las 10 y media en la puerta del Ayuntamiento, y es un poco, pues, el pistoletazo de salida a esas actividades que ha comentado el alcalde, que van desde el día 9 hasta el día 21, que es el acto, digamos, que se va a celebrar en el puerto y aquí en Chiclana, que es la segunda vez, como ha dicho también el alcalde, que se va a celebrar fuera de Madrid, y en este caso en un doble municipio, es decir, siempre era en una ciudad, esta vez pues lo compartimos y yo creo que el Ayuntamiento del Puerto también ha hecho su esfuerzo y así está reconocido. Digo que iniciamos mañana con el izado de la bandera de Europa, aunque hoy ya está el tema del concurso de fotografía, que estará hasta el último día en el que se entregan los premios. Teníamos previsto el viernes la noche de las velas, pero están ustedes viendo cómo está el levante, así que seguramente, bueno, seguro no, se va a aplazar y ya veremos, ya se indicará la nueva fecha que está aún por determinar, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Habrá, pues, charlas con mayores, con mujeres, repartiremos cuadernillos en los colegios para los niños, en fin, lo que son charlas y demás con diferentes colectivos. Por otro lado, el viernes que viene será la actuación de la banda de música en el quiosco de la música, que teníamos la Alameda, que aún no se ha celebrado ahí ningún concierto, por tanto, también era importante marcar también ese hito. Catas de vino y, bueno, inauguraciones del sitio en el que actualmente nos encontramos, del hub, de la estación de autobuses, también de la Torre Mirador, en fin, todas las infraestructuras y todos los equipamientos que se han realizado con fondos europeos y que, bueno, todavía no se han inaugurado a fecha de hoy y tendremos que esperar a que pasen también las elecciones para hacerlo. Y, por otro lado, bueno, pues, un mural de 100 metros cuadrados que se hará en el Instituto Picasso, los consejos, en este caso el de infancia y adolescencia, que se va a dedicar también a Europa, una carrera, la que se hará en el entorno del estadio Huerta Mata, que también se va a dedicar a Europa, porque, como bien dice el lema, pues, Europa se siente y yo creo que, además de… tenemos que estar agradecidos por estos fondos que nos han llegado y que nos lo hemos trabajado, que también hay que decirlo, pero que ahora es importante trasladar a la ciudadanía, pues, con todas estas actividades que se van a desarrollar hasta el día 21 de junio, ¿vale?